Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras y es verdad, por eso te voy a dibujar Un laberinto, un esquema de mi estado emocional así te puedes organizar y no perdemos el tiempo Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto y consigue fijar la atención Un cuadradón, una esfera, un triángulo ideal geometría polisentimental entre nosotros Un trapezoide, un cilindro con un polígono espiral geometría polisentimental entre nosotros No te niego que es difícil dividir y armonizar y siempre con el nunca más, pero tenemos que diseñar un poliebro intuitivo, un circuito racional que nos ayude a congelar, direccionar el momento Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto y consigue fijar la atención Un cuadradón, una esfera, un triángulo ideal geometría polisentimental entre nosotros Un trapezoide, un cilindro con un polígono espiral geometría polisentimental entre nosotros Y si todo fuera tan fácil, me podría enamorar De alguien que piense lo mismo que yo Que sepa calcular Una curva, una recta o una cuarta dimensión Todo me llevará a donde quiero estar Un cuadradón, una esfera, un triángulo ideal geometría polisentimental entre nosotros Un trapezoide, un cilindro con un polígono espiral geometría polisentimental entre nosotros Un cuadradón, una esfera, una curva, una recta Un cilindro, una estrella, una línea en zigzag